De regreso a Soberanía Popular, miren, la falta de argumentos políticos muchas veces crean debates insulso, debates irracionales y debates que no tienen ninguna base de sustentación. Bueno, el tema de que el PRM haya mandado su listado a la embajada americana para que sea depurado y de hacer esto un debate nacional, yo pienso que la falta de contenido, la falta de propuestas, la falta de debate, la falta de elementos para un sustancial debate que debe de estar ocurriendo ahora mismo entre la clase política, de camino al desarrollo, a lo que es un pacto de continuidad del Estado, de camino hacia lo que el presidente de la República hizo cuando se posesionó, que fue una mesa de diálogo, para atraer ahí los diferentes sectores de la vida productiva nacional a llegar a un pacto eléctrico, un pacto en materia de reformas, un pacto en materia de infraestructura, un pacto en materia de administración pública, en materia de lo que es el tema de Congreso de Leyes y muchísimas cosas sustanciosas que hoy fueran parte del debate, si la oposición se hubiese sentado ahí y hubiesen concluido en temas, hoy se estuviera planteando quienes hacen el mejor planteamiento para el desarrollo de esas ideas y de esos acuerdos, ahí estuvieron el electorado pendiente de la metodología, de los procedimientos, de la preparación del partido, el candidato y de quienes van a gobernar con él y haciendo la medición de quien está en el gobierno, en la aplicación de esos temas que se habían aprobado, pero como eso se abortó, como eso no es de interés para la clase política y mucho menos fue de interés para los sectores que interactúan en la sociedad, lo que sí es de interés es ahora, de que si es nacionalista, intervencionista o es de entrega, la actitud que ha tenido el PRM de darle la oportunidad a la embajada americana de que pueda opinar en cuanto a la depuración del personal que iría encabezando la boleta de ese partido, ese es un tema interno, eso es una decisión que tiene el PRM de actuar en la dirección que entienda, eso no es un tema nacional, eso no conlleva tampoco ni acarrea persecución judicial a nivel nacional, ahora, lo que dependería de ahí es una investigación a nivel de los sectores que están para perseguir el delito, llámese Ministerio Público y Justicia, por ello han tenido la oportunidad en el pasado, aquí hay funcionarios que se le ha quitado el visado, por temas ligados a temas de corrupción, de delito internacional, de asociación con el crimen organizado, por temas de manejo de lavado de activos, por temas de estar ligados al narcotráfico, por temas de corrupción administrativa, que los Estados Unidos se dan el derecho de no permitirle entrar a su territorio, pero es del país de nosotros que corresponde la responsabilidad de investigar eso entonces y concluir en aplicar la ley. Entonces, el que mayor aseverancia ha tenido, el que mayor tapujo ha tenido en ese sentido es Iván Lorenzo, vocero del PLD en la Cámara Alta, ¡oh, maravilla de la vida! El que aspiraba a secretario general, miembro del comité político y un alto dirigente y exfuncionario del PLD, Rubén Bichara, dice aquí mismo en esta planta televisora, en el programa de nuestra amiga Consuelo, que el PLD siempre ha mandado ese listado a la Embajada Americana para ser depurado, ¿a quién le creo? ¿Qué dicotomía es el PLD? ¿Qué gallo locura es el PLD? Y son los que están diciendo que ahora lo que impera es la improvisación y lo que impera ahora es la cosa sin criterio. Sin embargo, ahí andan los organismos de medición internacionales calificándonos bien. Hay una abinader manía por toda Europa, hay todo un maridaje con abinader en el Coloso del Norte, hay toda una admiración por Canadá y Centroamérica, el Caribe y no se diga entonces Suramérica. Y ahí están los resultados. La economía de mayor empuje del continente, el turismo con el mejor desarrollo después de la pandemia, el mejor trato a la pandemia, el país que primero salió de la pandemia, que primero vacunó, el país que tiene una infraestructura a nivel de construcción, a nivel del agro, a nivel de servicios sociales, entonces lo que hace falta aquí es debate, elementos del debate para poder medir cuáles son las verdaderas capacidades que tienen nuestros candidatos a todos los niveles, desde regidor hasta presidente de la República, para que el electorado pueda emitir un voto consciente. Mientras tanto, que siga la fiesta, que siga el romo, que sigan los 500 pesos y que siga la papeleta de mil. Y el que mayor tenga, ese es el que va a tener el poder al final del día. Señores, llegamos hasta aquí esta noche por 98.5 de Rumba, Soberanía Popular Radio. Recuerde que estamos en Tele Radio América, Canal 12 y 45, y que ahora vienen los Abigailes al detalle. Abigail Soto, Abigail el gordito, el otro. Amigo mío, pero a veces se me olvida el nombre, pero yo sé que... ¡Suscríbete al canal!